Hola muy buenas a todos aquí Bri y hoy estoy con Stax que se presente el mismo Hola muy buenas a todos gente, bueno antes de nada decir que nunca he hecho un comentario así en español y menos para tanta gente Así que bueno si veis que estoy un poco ahí a lo novato y tal pues lo siento pero bueno a ver vamos a presentarnos Yo soy Stax y he hablado con Bri así para hacer un comentario del competitivo porque vi que hizo uno con Miz Que era bastante soso Si y la verdad es que hacía de todo menos hablar el cabrón Eres tú el más animado Si se puede decir Y no se bueno soy jugador de Vital Gaming en Xbox 360 ahora mismo También solía jugar a PS3 lo que pasa que se me rompió Y nada No se que decir más Bueno no se si algunos lo conoceréis es uno de los más conocidos aquí Sobre todo si algunos habéis jugado Game Battles Que es una página de retos pues El era el número uno de todo Game Battles Que bueno no se que se siente Uff que decirte tío A ver no se yo estuve en número uno Ahora como un año ya Antes de Puedes ponerme número uno y dejar de jugar Game Battles Pero no se la verdad es que estuve jugando dos años Game Battles Y vas jugando y vas jugando Y a la que te das cuenta te pones primero De dos millones y pico que había en la página Y bueno la verdad es que joder No me lo creía ni yo Pero bueno Yo me meto ahí y me mean Así que si pensáis que yo soy algo No me comparéis a mí con esta gente que veis aquí en el gameplay Que hay que decirlo Es una partida de Game Battles ¿no? Bueno si eso no hemos dicho nada del gameplay Es un buscar y destruir De Game Battles ahí Pero con reglas de Bueno EU rules Que son las de Certo ahora mismo Estas son de Certo V3 Y nada es un 17-3 Y nada eso 17-3 A ver yo Si me habéis seguido por Twitter Lo habréis oído muchas veces Lo que lo digo Que es mejor Este que estáis viendo Si creéis que mis gameplays a Franco Tirado Son cualquiera de los míos Son mejor que esto Os estáis equivocando bien Porque estos son contra gente Que pues que son equipos Que vienen organizados Que saben lo que hacer Porque en públicas No tienen nada que ver con esto ¿no? No pero A ver Todos sabemos que Joder No es lo mismo sacarte un gameplay en públicas Que por ejemplo Ir con el sniper Como haces tú cabrón Que eso también Hay que saber Quieras o no hay que saber Bueno si Puedes ir con arma normal en públicas O puedes ir con el sniper Que también tiene una dificultad ¿Sabes? Pero bueno De todas formas He probado de hacer Franco en retos Y bueno Algunos he ganado pocos Pero De dos contra dos Con amigos Y algunos ganamos Pero poquísimos La verdad Tú también has visto Que yo también voy a veces Con Franco en los retos Yo es que vacilas mucho No hombre no A ver No sé No hay comparación Entre competitivo y pública Simplemente porque Es que son cosas Totalmente diferentes Yo por ejemplo Veo gente Que el competitivo Dice que es que no sabe Ni lo que es O sea Te los ves Por ejemplo Mi montaje que yo tengo Vienen Por ejemplo Amigo mío de Hazard Cinema Por ejemplo Me likeé al vídeo ¿Vale? Y me viene gente ahí Diciéndome Que vaya puta mierda Que Kill fee de 3 Con la BP5 Tal Y vaya mierda No hay ningún 360 No sé qué ¿Sabes? Y no sé Son cosas Yo más que nada Hago el comentario este Contigo Porque por eso Tío Para darse a conocer El competitivo Sobre todo en España Está muy poco valorado Sí porque A ver No tiene nadie la culpa De nosotros De los comentaristas En español Que estamos haciendo Todo esto de Bueno pues de comentar En español Y de todo ese rollo No tenemos La culpa De que no se valore Pero a ver Por una A ver una parte Sí ¿Sabes? Porque podríamos fomentarlo Un poco más Que es lo que ha intentado Algunos Y lo que estoy intentando yo Porque no sé De verdad Yo creo que es lo que Lo que se debería valorar más Y lo que menos se valora Aunque vosotros Yo lleváis una buena parte En los torneos de dinero ¿Eh? Sí, no A ver Yo A ver En ningún momento Claro que no tío Yo antes Como tú sabes También muy bien Yo jugaba públicas tío Y también tengo Mis montajes del franco Y tal Y públicas Comentarios en públicas Pues yo lo veo perfectamente ¿Por qué no? Lo único que yo No veo normal tío Es que se O sea no que se valore más Sino que es que Ni se valora el competitivo ¿Sabes? O sea es como Como que pasa desapercibido Y una vez la gente lo ve Pues dice Hostia Por ejemplo Aquí hay un 17-3 En buscar y destruir Yo he visto a uno Que se hizo un 25-0 ¿Sabes? Esto no Esto no vale para nada Eso es decir en público Tío Esto no vale para nada No sé qué Y No sé tío Son cosas que En España por ejemplo A ver En otros sitios Sí ¿Sabes? Por ejemplo en América Como sabe muy bien En la MLG Eso flipas Pero aquí Nadie lo conoce tío Nadie Sí es que es poquísima gente Yo cuando empecé a ver Creo que en época De World at War Cuando salió el juego Pues en esas épocas Yo empecé a conocer El competitivo Así que Pero no había ni YouTube Ni toda esta fiebre Que tenemos hoy en día Pero No sé igualmente tío Es que es muy poco Lo que se valore Y mucho lo que se debería valorar Comparado a lo otro No quiere decir que los de Evidentemente No quiere decir que los que hagamos públicas No claro Son malos Porque a ver He jugado con gente de aquí De YouTube retos Y me han sorprendido Y he jugado bien Pero No siempre se puede empezar ganando Y también hay que pensar Pues que a ver Tú haces esto Porque públicas te aburre Sí no A ver A mí públicas Simplemente es que yo Juego una pública Tío me aburre Y veo a la gente Que va ahí con los pepos Y toda la movida Y acabas aburrido ya Si no tengo que subir de nivel Yo las públicas Es que ni las toco O sea Si te metes en mis partidas recientes No vas a ver ni una pública Son todos los mapas de competitivo Y También decir Lo que has dicho antes Los torneos O sea Vamos a decir eso Y la pasta que dan ¿Sabes? O sea Competitivo es Además de jugar así Retos y tal Pues hay torneos Lanes Y hay de todo tío Y Viajas Ganas dinero Conoces a gente tío Y la verdad Quieras o no Eso vale más que nada tío Otra cosa que se iba a decir Que ya no me acuerdo Es verdad Que Que a ver Hay gente que de aquí De los comentaristas en español No juega en retos Pues al igual que a él No le divierte jugar en públicas Hay gente que Primero no le puede divertir Jugar en retos Y Que no necesite Ese aliciente Pues de competición Para divertirse ¿Sabes? Hay gente Yo a veces Me divierte el competitivo No digo que no Y he hecho retos Y seguro que gente me ha visto Tú sí Pero yo es que Ya te digo Yo soy un manco Ala hombre ¿Qué dices tío? En retos Yo no hago nada No hombre no Coño saber jugar tío No digas que no No sé En retos es que Es eso lo que me pasa Yo es que Los spawns No me los conozco No me conozco nada Y Me comen mucho por eso Pero Ya pero es que Es lo que digo Que hay mucha gente Que dice Ah no jugáis retos Porque Porque perderíais todos No estamos aquí Para ni ser los mejores Ni para Cualquier tontería Para divertirse tío Claro Eso tú La gente que no quiere Falta Yo no creo que Por ejemplo Willy esté aquí Para decir Soy el mejor Claro Por eso Es lo que digo A ver Yo tampoco En ningún momento Quiero decir ahí Aunque ganase Bueno Ya hemos ganado Lanes y tal Pero tampoco En ningún momento Voy a decir Que soy el mejor Y tal O sea La primera es que Yo no juego solo ¿Sabes? O sea juego con el equipo Tío Y si ganas A los otros No es Solo juego de uno ¿Sabes? O sea Es juego de equipo Es como juega el equipo Y como estás en ese momento ¿Y te has grabado alguna vez Una partida entera De cómo habláis y eso? Sí Hay comentarios así De esto Pero no en mi canal Están en el canal Del team O sea del equipo De Vital Tenemos algunos ahí Contra algunos de Power Y tal No sé si conocerán Power Gaming A lo mejor lo han visto En una Frag Movie De PC O algo así No sé Es una de las squads Más importantes Y tenemos ahí Unos comentarios Así Que los hace Goblin No yo Pues bueno Os dejo en la descripción Su canal El de Vital Gaming A ver que os paséis Porque ganasteis la LAN De Cuenca No Es que no me acuerdo Como fue Sí Ganamos la LAN De Cuenca Vamos a ver De Xbox Ahí está Nosotros somos clan de Xbox Y ganamos la de Xbox Y ahora en nada tenemos otra En Amsterdam Y no sé La verdad es que va para adelante Esto Madre mía Juega la Play Y te vas a Amsterdam Por la cara Madre mía Y no sé si os habréis Además de conocer al equipo Todos los días Eso también es verdad Eso está muy bien No sé si os habréis Entrado a todos Del Call of Duty XP Del Call of Duty XP Que es una cosa Que se hace en Los Ángeles Que Es Dough XS Dough Si habéis visto vídeos De Dual O si no Puede que lo conajáis Por su propio mérito Ha hecho muchos Gameplays así Y está en el Call of Duty XP Ahora es Dough Está en Los Ángeles Compitiendo allí Y han hecho un mapa De Modern Warfare 2 De Paintball ¿Cómo se llama? Masterizado Scrapia Sí, Scrapia Lo han hecho Han hecho Scrapia A la escala real Para Paintball Y está muy guapo Y allí tendrán Todos esos Probarán el modo En Warfare 3 Ya veis Ahí sí que está Eso sí que es Tío Como tiene que ser Eso sí que es La cumbre de los juegos Igual que la MLG Los eventos que hacen Que hagan esto Esto Si lo hiciesen en España Se corría Ahí toda la peña Ya flipaste Bueno pues El gameplay Está a punto de acabar 17-3 Una verdadera pasada A dos rayas Que lo veis aquí Bueno, no Sí, va bajando Y subiendo Sí, la verdad es que La conexión de los Giris Tampoco es que ayude mucho En esto Sí, importa demasiado Bueno, así que Pues esto ha sido Bri Y yo me despido Ya que se despida Él también Bueno pues nada Espero a ver Si Bri quiere hacer más No sé lo que quiera hacer Yo sí, yo sí Pero bueno La verdad agradecerle Que me haya dado la oportunidad De haceros conocer El competitivo Y todo Y cómo está el tema Y bueno Los que os guste Suscribiros a mi canal Si queréis O seguid mirando Los vídeos de Brick A ver si algún día Aparece alguien más por aquí Bueno Venga Salud Y hasta otra Salud Vamos a ver